Hola a todos chicos, mi nombre es Black23 y bienvenidos a Pokémon Worldwide Harlock Bienvenidos chicos a esta pedazo de serie para mi canal de episodio número 12 Y lo dejamos aquí en el bosque... bosque azulejo Joder, es que el otro capítulo dije bosque petalia y no era... obviamente no era bosque petalia Era bosque azulejo Y dejamos después de un evento contra el Team Plasma Bastante difícil y... o sea, sobre todo al final ese combate se nos complicó bastante Y debido a eso le he velado un poquito, no a todo el equipo, sino solamente a Tortoleto Que puede ser un Pokémon muy clave, por eso de que sabéis que Psyduck aprende ataques... bueno, tanto Psyduck como Golduck Aprenden ataques de tipo psíquico Y aquí está, ha aprendido Confusión e Hidropulso Que son dos ataques que pueden ser muy claves Confusión e Hidropulso, ambos pueden confundir Y... y son fuertes, joder, son buenos ataques, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, así que guay Guay, tenemos al equipo un poquito más fuerte Y general, vamos a continuar por aquí a ver que no sé... uh, objeto Objeto, ¿qué es? Rocas del Rey, bueno, me gusta Rocas del Rey A ver si... si encontramos un Pokémon que pueda evolucionar con ellas Porque la verdad es que no... sin ellas, sin un Pokémon que evoluciona con ellas son un poco inútiles, la verdad Pero, vale, aquí hay unos cuantos combates aquí abajo Pero no los vamos a hacer y me los voy a reservar para levelear fuera de cámara Los combates que no hagamos durante el juego los haré yo fuera de cámara para levelear Y así que no sea todo el rato con Pokémon salvajes porque de verdad es que se me hace muy pesado Así que nada, aquí está... uh, el puente ¿Cómo se llama? ¿Puente? ¿Puente? No sé cómo se llama el puente, la verdad ¿Puente porcelana? Como la ciudad porcelana Atacar el primero en el combate es importantísimo Y una vez he dicho esto, aquí tienes, ¿qué me das? Oh, garras rápidas, eso es genial Eso es todo, genial Es bueno para nuestro Pokémon más lento que puede ser Machop o puede ser Boldore Boldore Eh, Roganrola No sé cuál de los dos es más lento Pero bueno, vamos a dárselo a Otepower que me interesa bastante más, le uso bastante más de hecho Y de hecho le puede venir mejor Garra rápida, perfecto Otepower, acabas de dar un salto importante Que lo sepas Hola guapa, ¿qué pasa? Hola, hola, hola En este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos, por muy normales que sean Incluso te compraran aquellos objetos que no tienen uso alguno Joder, me está costando un montón vocalizar Y es porque llevo varios días con dolor en la garganta y mal Y me está costando vocalizar bastante Espero que no se note mucho en el vídeo y que se me entienda bien, la verdad Porque, uff, no me gusta Vamos a ponernos la bici Puente Saeta Me la ha jugado con Puente Porcelana Puente Saeta, bastante buen nombre Me gusta Saeta, la palabra Saeta es buena O sea, me parece, me chula la palabra Hola, hola, ¿qué haces aquí? Esta curva de por aquí es de lo más ¡Qué guau! Guau, sí, la curva Es genial Madre mía, la gente está muy mal, ¿eh? La gente está muy mal Vale, vamos a continuar por aquí A ver si pasamos El puente es precioso Mira, el parco ahí El camión Bueno, no voy a hablar con la gente Estoy... Quiero llegar a Ciudad Porcelana ¡Wow! Como van a ser difíciles ahí al fondo Y quiero llegar a la Ciudad Porcelana Y echarle un buen vistazo Es una ciudad muy grande Quiero hoy Episodio tranquilo Vamos a pasear Vamos a ver los edificios A ver los puertos que hay Que hay puertos donde hay barcos Mmm, de hecho Me acabo de acordar Está el evento de Victini El evento de Victini Se puede activar en este juego Y yo lo activo Si me decís que lo active Es decir Hoy no está activado Hoy no vamos a ir Ni vamos a capturar a Victini Ni nada Pero si me decís que lo active Lo activo Y lo hacemos el evento Si os apetece A Victini no creo que lo tenga en el equipo Si me lo pedís También lo puedo tener Pero Al ser un legendario Tengo un caramelo en la boca Y es que Encima de que no me calizo bien Si tengo el caramelo Si me decís que os gusta Lo hacemos Y si queréis que tenga en el equipo Lo tengo también No me importa Porque no tenemos Pokémon tipo fuego Y pues es interesante Hola Menudo caminata Tengo las piedras casadísimas Oye, pero no me las... Que no te las miro Que no soy bollera ¿Qué me estás contando? Vámonos de aquí Anda Que la gente que está fatal Vale, Ciudad Porcelana por fin ¿No? Sí, 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 sí Ahí está Ciudad Porcelana Claro que sí Esta pedazo de ciudad grande Con... Con muchas cosas Es enorme la verdad Muchísimos edificios Me recuerda O sea, fuera de coñas He estado este verano en... En Nueva York Y esta estructura Con los... Con los cabos y tal La parte de Wall Street de Nueva York Es muy parecido Con los... Los cabos y tal Me recuerda, la verdad Lo acabo de pensar ¿Y edificios altos? La verdad que sí Vamos por aquí Vamos a echar un vistazo A todos los... Todos los puertos Y hablar con la gente Y tal Hola, hola campeón ¿Qué me cuentas? Algunos tipos de Pokémon evolucionan Al usar un tipo de piedra especial ¿Qué tipo de Pokémon te gusta más? Uh, ¿me vas a dar una piedra? Si me das una piedra... Voy a coger agua ¿Sí? 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 Sí, vámonos Ahí está, perfecto Piedra es agua Me da más de una, además Lo cual mola No sé si lo sabes o no Pero yo soy... Bla, 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 bla Ya más de las piedras Ya no quiero saber nada más Ya, me da igual ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía Me estás contando la vida entera Hola Mira, te voy a enseñar una cosa Ya la hace Toma, toma una cosa Te voy a enseñar Cuando subes el dedo pulgar hacia arriba Con el resto de los dedos cerrados Significa que todo está bien My friend My friend Venga, hasta luego Sí, no, no, no sabía No lo sabe Eso no lo sabe nadie Primicia, eh Este vídeo se va a hacer viral Solo por Por lo que nos acaba de contar el pavo Hola, hola Estoy ocupado Muy ocupado Ya estoy pensando en la comida Cuando todavía estoy desayunando Y cuando acaba la comida Ya estoy pensando en la cena Me paso todos los días así Muy, pero que muy ocupado Joder Madre mía, este chaval Vamos por aquí Nuevo capo Y vamos a echar mis... Oh, el barco, el barco, el barco Oh, eh Chicos Primer juego de Pokémon En el que los barcos son más grandes Que el personaje inicial Qué bueno, tío Es verdad, eh O sea, los barcos normalmente son O sea, si el personaje es así El barco es un poquito más grande Y ya está Ya tú entras ahí Me hace mucha gracia eso Se están re-ultimando los preparativos En el Real Tesselia Estaba leyendo Real todo el rato Se está poniendo todo el empeño Para que el barco esté a la altura De los enteradores Pokémon más fuertes Uh, no puedo subir ahora Estaría bien poder subir Y de hecho, si queréis No sé cuándo se sube Lo podría mirar Cuando lo mire Podría hacer un episodio Solo combatiendo en el barco Y podría estar interesante A ver si no muere ningún Pokémon, eh En el barco Vale, vamos por aquí En otro cabo Otro cabo ¿No hay nadie aquí? Oh, sí, sí, sí Hola, señorita Hola Cuando tengo ganas de decirle a alguien Que me tiene hasta las narices Vengo al mar Y me desahogo gritando Cuando estoy sola, claro Bueno, estás sola Hola, te dejo gritar Te dejo gritar a tu bola Vale, continuamos ¿Qué es esto? Hola Compañía de batalla Recibimos a los mejores entrenadores Uh, entonces tenemos que entrar Esperemos Aquí entramos Porque vamos O sea Soy una entrenadora de primera ¿Vale? Entrenadora porque soy white Hola Uh, ¿qué pasa? La gente que trabaja en este edificio No lucha con palabras Sino con Pokémon Hombre, hey Si luchara con palabras Sería muy raro, ¿no? Si vas a subir alguna de las plantas Te recomiendo que tengas mucho cuidado Vale Cuidado Si subimos aquí ¿Hay que combatir? ¿En serio? No creo, ¿no? Bueno, si dice que sí, sí ¿No? Habrá algún tipo de reto O algo así Hola, campeón Uah Como mi Pokémon siempre me despierto usando Ah, es guay de bostezo, ¿no? Supongo Siempre me despierto usando espabila Estoy que no me tengo en pie Pero sé que lo hace con buena intención Así que hoy me emplearé a fondo Muy bien, muy bien Emplate a fondo Hola recepcionista Te doy la bienvenida Si quieres usar el ascensor Utiliza los controles que están en el panel de al lado Tengo que llamar al ascensor aquí ¿En serio? No puedo darle así Madre mía Puedo llamarlo desde ahí, señorita Vale Piso 46 o piso 54 Vamos al de arriba Que creo que es en el que está el viejo Sí, ahí está el viejo Esto es que me suena bastante, la verdad De haberlo hecho ya Que hay combates y Uy, objeto, objeto, objeto Hiperpoción Me he quedado así en plan el shock En plan Hiperpoción Joder, hiperpoción es genial Vamos Con la hiperpoción y No, no quería combatir Contigo, pensaba que no querías combatir Eh, no me suena tu cara Por el bien de la ciencia Échame una mano Venga, mate Echaré una hand A vencer a tu equipo Porque no me vas a ganar Ni de Blast Drifloom, cuidado Drifloom no me gusta tanto Para este combate Vamos con Hidropulso Debería estar bien Hidropulso Directo Ah, uso Digo, que ataque es directo Vale, uso un directo Cuidado, porque eso creo que aumenta Los golpes críticos Y cuidado Uh, confuso Claro que sí Drifloom confuso Ahí me gusta Vamos con Hidropulso Golpeate Golpeate, Drifloom Golpeate, golpeate No, infortunio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Vale, vale, vale Hidropulso, bien, bien No me ha hecho crítico Lo cual está bien Eso de usar un directo Para que no sirva para nada Está guay Bien Golpeate, Drifloom Golpeate Sería guay Sí, se golpea Perfecto Muere Muere Muerto Perfecto Drifloom muerto Con la confusión No ha hecho falta ni golpear ¿Y qué me sacas? Un Chingling Podemos continuar yo creo Con Totoreto Yo creo que sin problema De hecho con Hidropulso Estaría bien Hidropulso Sí Más de la mitad Este Chingling Vamos a acelerarlo un poquito Porque no quiero estar aquí Uh, alboroto Cuidado, alboroto Cuidado Uff Me ha quitado bastante Vamos con Hidropulso Y este Chingling ya está muerto Pero uff Qué susto Alboroto es un ataque muy fuerte ¿No? Creo que sí Y un Bonsly Vale, Bonsly le podemos matar Con Hidropulso Yo creo Un golpe Hidropulso Bonsly muerto Sí, perfecto ¿Y qué me sacas ya de último? Slugma Yo creo que muere también Un Hidropulso Venga, Hidropulso Slugma Bien Vale, perfecto Slugma muerto Fácil el combate Bien No ha sido tan Bueno, está un poco jodido Nuestro... Vamos a cambiarle de hecho Porque tiene pinta de que esto es otro combate Vamos a poner aquí En Inazuma Ah, Inazuma Por cierto, Inazuma evoluciona Puede evolucionar hoy Vamos a levelearle Obviamente Vale, combate Justo cuando pensaba Tomarme un descanso más Y apareces tú Pues descansa Descansa Mete a descansar Anda, campeón Por cierto, en esta ciudad Hay gimnasio Gimnasio de tipo... Ah Ah, gimnasio de qué tipo era Tipo bicho Es verdad Tipo bicho Gimnasio tipo bicho Lo cual nos puede venir muy bien el Victini del evento Pero bueno Nos olvidamos del Victini Porque Inazuma también puede ser muy clave Y si no queréis a... Si no queréis a Victini Puedo usar Inazuma Que es bastante... Bueno, quiero decir Voy a usarlos a todos, ¿vale? Pero, joder Puede ser más clave Inazuma que... Que Victini, ¿vale? Golet No sé si es tipo roca O tipo tierra Me la voy a jugar a que es tipo tierra Y voy a hacerle... Me da igual Vamos con magnitud realmente Me da bastante igual Defensa férrea Ah, defensa férrea no me gusta tanto, ¿eh? Vale, magnitud Magnitud 9 le revienta a este... Nivel 25, ¿eh? Ojo Cuidado con Golet Vamos con Álvaro Que... Álvaro le puede reventar sin ningún problema A este Golet, sí Vamos ¿Qué coño? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ataque es ese? No lo he visto Y me da miedo, ¿eh? Vamos con ciclón de hoja Se ha subido la defensa física Pero no la defensa especial Vamos Vamos, ciclón de hoja Revienta Lo de un golpe Ahí está perfecto Golet debilitado Y siguiente Pokémon que es... Y nos subimos a nivel 25 Perfecto Dudo evolucionar ahora mismo De hecho Poliwild Poliwild Me da bastante igual De hecho Dudo que aguante Mucho Aunque un ciclón de hojas Mismo ¿Es más rápido un Poliwild Que mi Servine? O sea No puede haber Más mala suerte Hace metrónomo Y sale un Pokémon Un ataque tipo veneno Pues nada ¡Wow! Casi lo mato Vamos con otro ciclón de hojas Y está más que muerto Doble ofetón Cuidado Uno Cinco Ya verás Cinco Tres Verás Cuatro Verás 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 Cinco Claro que sí Porque en este juego Los ataques de repetición Siempre tienen 80.000 golpes Siempre Madre mía Qué cabreo Bien Bien Poliwild muerto Hace el crítico Cuando no lo necesitamos Pero bueno 1.013 puntos de experiencia Que es una barbaridad Absoluta la verdad Y Marston 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 me la pela Marston muere de un golpe seguro Es por 4 de efectividad Así que vamos con corte Y Marston muerto ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Perfecto Vale Marston debilitado Y el último Pokémon es Clamperl Clamperl tampoco me da mucho miedo De hecho vamos con ciclón de hojas Debería morir de un golpe Mi nivel 25 es lo único malo Ah Sí Muerto Perfecto Bien Clamperl muerto Uf Estaba ahí Pensaba yo que no íbamos a aguantarlo Uf A nada de subir a nivel 27 Vale No íbamos a una gran pasta Y Rojanro la evolución Es verdad Ya se me había olvidado Madre mía Inazuma Inazuma que evolucionas Venga Quiero ese Voldore Quiero ese Voldore Por cierto no sé Siempre digo por cierto No sé si Voldore evoluciona Uy Si evoluciona a Voldore No no Sí sí Lo que iba a decir estaba bien Si Voldore evoluciona a Gicalif Por nivel O por piedra O por alguna cosa de estas Porque yo sé que aquí está Creo modificado Para que pueda evolucionar Pero no sé cómo evolucionar Quiere vender joya de luz Joya de luz especial ¿No? Joya de luz Es especial creo Es muy fuerte pero especial ¿Retocede o algo? No No retrocede Antiaéreo con 50 de potencia física Creo que es mejor antiaéreo Que joya de luz Pero como no lo sé Y realmente golpe cabeza Es un ataque que me da bastante igual Vamos a quitarle golpe cabeza Y le enseñamos joya de luz Venga Me la juego Me la juego Vale Vamos a ir a curar Porque creo que hay que combatir Contra el viejo Creo que sí Así que vamos a curar Que no me fío un pelo No me fío un pelo Vámonos De hecho vamos a ir corriendo Y la verdad es que esta Esta ciudad Tiene un montón de cosas Y nos estamos entreteniendo En un solo edificio Y tiene mogollón de cosas Ya os lo digo Tiene un montón de MTs Un montón de MTs De objetos y MTs Que podemos encontrar por aquí Uh Hola Hola ¿Cómo se reponen los Pokémon? Lo siento pero no tengo ni idea ¿Cómo se reponen? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que es Geonet? Sí Sí, sí lo sé Anda Si conoces Geonet Muy bien Deja que te enseñe algo Pero no se lo digas a nadie ¿Vale? Cuando usas Geonet Queda registrado Tío Es que te lo juro Siempre En los juegos de Pokémon Siempre te explican Lo que es la cosa O sea Te dicen ¿Sabes lo que es esto? Dices no Dices no Te lo explican Dices sí Te lo explican Por si eres gilipolla Si te has equivocado Madre mía Que sí, que sí Me he curado Y hasta luego Enfermera Joy Hasta luego Las Enfermeras Joy De este juego No recuerdan nada Al del anime Al menos Eso creo Vale Vamos a entrar aquí Y otra vez A la mansión esta Y creo que hay que luchar Contra el viejo Creo que sí Por eso he curado Básicamente Vamos a Episodio 54 Quería un episodio tranquilo Pero al final Nos va a tocar combatir Más de lo pensado Lo cual también está bien Porque que haya combates En la ciudad Está guay Nos sirven Creo que hay más combates Por ahí Y nos sirven bastante bien Para levelear Y los voy a usar Probablemente fuera de cámara También para levelear Y me mola Vamos con Inazuma De primeras Que quiero que se levelee bien Además Quiero probar Este joya de luz Que hemos aprendido Anda Si tú eres la persona Creo que ponía No, no Me ha dado tiempo Ya es todo un logro Que hayas llegado hasta aquí Sin embargo Yo soy el más fuerte Del edificio Acércate No Acércate Acércate Acertaste También soy el presidente De esta empresa Prepárate Ahora tendrás que luchar contra mí Venga Vamos a combatir Contra este viejo Sabía que había que luchar Contra él O sea Lo tenía casi seguro Me suena De esto De haber jugado ya Y un Gasly Uh Gasly Gasly Fante Nivel 26 Ojo que os he dicho Que es el más fuerte De todo el sitio Mucho cuidado Vamos con Vamos a probar Este joya de luz Y a comparar con el Antiaéreo A ver cuánto hace daño Vendetta No debería hacerme mucho No debería hacerme mucho Vale Muy poquito Joya de luz Revienta este Gasly Vamos Quítale mucho Venga Cuánto 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 Uh Más de la mitad Perfecto Vamos a probar Antiaéreo Ahora Venga a ver cuánto le quitará Yo confuso Debería Si le golpeamos Debería morir Yo creo No te confundas Boldore 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 Golpea Inazuma Golpea 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 Con Antiaéreo Y me le mata O no le mata Si le mata Vale le mata O sea que Creo que Antiaéreo es mejor Que Que nuestra joya de luz Creo que sí Lopuni Lopuni Pues Ote Power ¿No? Yo creo que sí Ote Power Puede reventar este Lopuni Me quedan tres Pokémon Mucho cuidado Lopuni No tendrás a Megalopuni ¿No? Espero que no tenga a Megalopuni No creo No creo Vamos con Desquite 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 Me hace ataque rápido Perfecto Desquite revienta este Lopuni Cuánto me quita ese ataque rápido Desquite le mata seguro Le mata seguro Golpea súper fuerte Vamos Bien ahí Perfecto Lopuni muerto De un golpe Claro que sí Ote Power Es buenísimo Y ahora qué Y ahora qué Que me sacas Uh 1300 puntos de experiencia Una burrada Esquiblum Esquiblum Niblo Esquiblum Niblo Que tiene Que tiene Nitrocarga Pero Estoy pensando Que es que O sea Por la experiencia que he tenido hasta ahora Creo que Uh Sorpresa Sorpresa Creo que sí También es parecido A Al ataque este ¿Cómo se llama? Empujón Que es con las palmas de las manos Vale No sé con qué palmas lo habrá hecho Niblo La verdad Nitrocarga o Tajo Umbrión Vamos con Nitrocarga Yo creo que puede ser más interesante De hecho podemos quemar Nitrocarga revienta a este Esquiblum De un golpe Por lo menos Más de la mitad Bien Bien Más de la mitad Sube la velocidad Lo cual está genial Paralizador No me puede paralizar Por la habilidad del Niblo Y Nitrocarga revienta A este A este Esquiblum De un solo golpe Ya Bueno De un solo golpe No Bueno sí De un solo golpe Que sí De un solo golpe Perfecto Muy bien 900 puntos de experiencia Me gusta Chinchino No tenemos chino Estamos chinchino Mátame 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 por favor Porque es que Ha sido muy mal El chiste ¿Vale? Vale Aquí sacamos para Chinchino Chinchino tipo normal Podemos sacar Otepower Pero Sí ¿No? Podemos sacar Otepower Vamos con Otepower Venga Otepower Otepower Revienta a este Chinchino De un solo golpe Por favor Te lo pido Eh Punta pie Golpe carácteo de esquite Podemos hacer de esquite Y probablemente sea más rápido Este Chinchino Cuidado con Chinchino Cuidado con Chinchino Que me da miedito Venga Desquite Desquite Cosquillas Ah Cosquillas no me gusta Me baja el ataque Y la defensa Vamos con desquite Le vamos a quitar poquito De hecho Yo creo Bastante poco Porque no me ha golpeado Ni nada Uh Casi la mitad Vamos a cambiar de Pokémon Porque ya estamos en problemas Álvaro Entra aquí A ver si Con suerte hace cosquillas Y nos sube el ataque Estaría guay Venga Álvaro Venga Alvarito Alvarito No me duermas No me duermas Bien Bien lo falla Perfecto Perfecto Y ahora Somos más rápidos Yo le pondría drenadoras Vamos a ponerle drenadoras No somos más rápidos En serio que este Chinchino Y me duerme tío Vale pues vamos Hay que despertarse No nos sirve de nada curarle Porque Uh plomerazo Cuidado No estoy poblador No 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 Uf Uno Dos Madre mía Madre mía lo que me ha quitado Se ha despertado perfecto Le ponemos las drenadoras Nos curamos un poquito Me quita un montón Me quita un montón Cuidado con otro golpe Es que nos puede reventar Ah Bueno Si ahora me hace canto Nos recuperamos más vida Y lo cual estaría bien Pero por favor No me hagas canto Corte Corte Canto falla Perfecto Corte Bien 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 Chinchino No muerto Ah si si Ahora si Vale 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 Chinchino muerto Uf Me ha acojonado con ese ataque El plomerazo Un problema muy gordo Podría haber sido el plomerazo este Vale 27 Nivel 27 Lo cual me mola O te pago su nivel 27 también Bien 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 5200 pavos Madre mía Me gusta conocer a los entrenadores Que vienen aquí Por eso me hago pasar por el señor de la limpieza Me lo paso genial Ah esto es como el Había un programa de televisión español Que era así como En plan El director de una empresa Se metía dentro de la empresa Como un empleado más Y así conocía sus Sus Empleados Está bastante guay la verdad Aquí tienes una pequeña muestra de agradecimiento Acéptala por favor que me das Repartir experiencia Oye Repartir experiencia me gusta Así podemos levelear Bastante más a gusto De hecho vamos a Ponérselo ya Ya de ya Aquí en 6 repartir experiencia tenía ¿Por qué coño tengo 6 repartir experiencia? Vamos a darse la tortoleto Y así va subiendo en él Tengo 5 Tengo más puntos Más repartir experiencia Vale Pues vale Gracias Vale Pues nada Eso es una cosa nueva Vale Aquí hay más combates De hecho podríamos hacer un combate Para acabar el El juego Pero como siempre los combates últimos Se me alargan Pues no lo voy a hacer No me da la gana Nos vamos Voy a echar un vistazo Al resto de la ciudad un poquito Y ya estoy Nos piramos Hasta luego Hasta luego edificio de combates Probablemente vuelva aquí A levelear Y lo haré fuera de cámara Y se acabará el edificio O sea no vamos a entrar más Yo creo Ahí a levelear Yo creo Vamos por aquí Hay muchas chicas Por aquí vamos a entrar a Los puertos Creo que este es el Justo este es lo de Victini Las personas cambian mucho Según donde vivan ¿verdad? Y tan solo como mudarse a otro lugar Las normas y las maneras de pensar cambian Que curioso ¿no crees? Si muy curioso Es verdad Eso mola un montón Hace poco una amiga viajó a Croacia Estoy narrando unas historias aquí Hace poco una amiga ha viajado a Croacia Y la verdad es que dice que es increíble El modo de vida que llevan allí Es muy brutal Se dice que tanto las personas como sus Pokémon Están destinados a encontrar a su pareja Eso me decía mi hermanita cuando se casó Y creo que tenía razón Pues sí Yo también lo creo la verdad Hola campeón He venido a Ciudad Porcelona Para apuntarme a clases de baile Oh que guay ¿no? Bueno pues Creo que lo vamos a ir dejando por aquí chicos La verdad es que nos queda todavía un puerto por ver Y un poquito El resto de la gente Hay muchos edificios Voy a investigar a ver si hay algo interesante En alguno de los edificios Y de paso ya pues Ahorramos tiempo Y vemos los edificios clave Y nada espero que os haya gustado el episodio de hoy La verdad He estado un par de días ausente Pero bueno me he currado un outro Que ahora veréis A ver si os gusta Y nada espero que hayáis disfrutado muchísimo El capítulo de hoy Que lo hayáis pasado genial Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Worldwide Hardlock Chao Pescao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!